Bien, ya estamos de regreso, compartimos con ustedes el escenario de esta tarde de el martes de salud del poder de la tarde, en ocasión de la compañía del médico, el doctor Milton Pinedo. Milton Pinedo, además de hacer el oficio de medicina, en su consultorio tiene lugares donde ejerce más de uno, es el presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, tiene una larga data, me tocaría decir con mucha propiedad y con mucha satisfacción, más que de una dilatada carrera, de una eficiente labor de la medicina deportiva, con mucha participación, ¿qué es mucha participación? Con actores diferentes, ¿no?, dominicanos que han venido ejecutando posiciones en la medicina deportiva, que tiene muchas aristas, que tiene muchas áreas y él dirige este organismo que está afiliado a organismos internacionales y el doctor Pinedo ha ocupado funciones internacionales relacionadas con los eventos deportivos, el cuidado de los atletas y sobre todo la gran problemática del deporte que es el uso de los esteroides que que cambia el curso de los resultados, cuando hay engaños utilizando sustancias que aumentan, ¿verdad?, el rendimiento. Eso lo vamos a tocar, pero hoy vamos a hablar de salud con el doctor Pinedo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y gracias por la invitación. Doctor, ¿qué importantes son los ejercicios, especialmente en tiempos de pandemia? Vamos a ver. Bueno, tú sabes que antes de la pandemia, el siglo XXI, estaba pensando en declararse con la visión de mejorar a los sanos. O sea, la medicina dirigida únicamente a las patologías iba a dar un paso, está dando un paso de adelante y está destinando mucha inversión para mejorar a los sanos. Es decir, que las personas mantengan un estado de salud mejor cada día y que esto signifique una mayor resistencia a las enfermedades y además una mayor longevidad. Dentro de todas esas herramientas, dentro de todas esas herramientas, hay dos herramientas fundamentales para eso, la nutrición y la otra es el ejercicio. El ejercicio es sumamente importante en la historia de la humanidad y para la salud. O sea, como prevención y promoción de la salud. Y hoy día ya tiene un papel en la terapéutica de las enfermedades. O sea, hay muy pocas patologías en donde el ejercicio no es recomendado. Entonces, el ejercicio cumple una función fundamental por los beneficios que le produce al organismo. El primer beneficio es que los ejercicios en determinada intensidad producen un cambio en la producción de energía del organismo. En vez de ser a base de los carbohidratos, lo hace a base de las grasas. Si produce energía a base de las grasas, significa que tiene un efecto en la reducción de peso corporal. Y este es un efecto fundamental, importante. Y marca el camino de por qué las personas realizan ejercicio para reducir el peso corporal, que esa es la gran pandemia después del COVID, es la obesidad y la diabetes. Y una de las principales recomendaciones es el ejercicio. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque cuando yo escucho conceptos tan profundos, tan sustanciosos, no es verdad que yo los dejo pasar así como de largo, como pasa cantando. No, no. Un momentito. Dice el doctor Pinedo que la gran pandemia son la diabetes y la obesidad. Y déjeme decirle que eso cunde. Eso es 10 veces mucho más que el propio COVID-19. Y resulta que eso viene sosteniéndose y aumentándose desde hace muchos años. El que es diabético y tiene sus consecuencias que termina con diálisis, que termina con una serie de problemas. Y el que es obeso, que termina con ACV, que termina con muchas enfermedades, incluido cáncer. Mi pregunta, ¿desde cuándo se ha incrementado, desde cuándo se visualiza estas dos, el incremento de estas dos enfermedades? ¿Desde qué tiempo venimos observando ese incremento? Hace como 10, 15 años ya se vio que había un aumento desproporcionado en las poblaciones, principalmente en las poblaciones industrializadas, los países de primer nivel, con mucho aumento de sobrepeso y, consecuentemente, había la crisis de diabetes. Y es importante significar que a la diabetes se le llama la trampa de la pobreza. La persona que... ¿La trampa? De la pobreza. ¿Por qué se le llama la trampa de la pobreza? Porque la inversión que hay que hacer cuando un paciente entra en la diabetes, multiplica sus gastos en salud. Y al multiplicar los gastos en salud... Anote eso a Yulisa, la trampa de la pobreza. Imagínate una población... Lo voy a explotar yo en mi red de la trampa de la pobreza. Imagínate una población como China, por ejemplo, que tiene un 10% de obesidad de un lado y aumenta desproporcionalmente al 20%. Y dentro de esa población, una gran proporción se hace diabético. Eso significa que los gastos en salud, tanto del Estado como del individuo, se incrementan desproporcionadamente. Es igual que el COVID. O sea, que van creando una serie de gastos, entonces afectan el presupuesto de salud, tanto individual como estatal. Lo que significa que hay que ponerle atención a estas patologías. Cuando pase el COVID, si llega a pasar o a controlarse, hay que volver a estimular y a promover el ejercicio y la buena nutrición como los principales hábitos de vida. Vamos por parte, doctor. La nutrición y el ejercicio son los dos elementos que ayudan a controlar o a curar estas dos enfermedades. La combaten eficazmente. El ejercicio, los músculos durante el ejercicio tienen una propiedad y es que no son tan solo el sostén del organismo. Ya desde hace unos años se conoce que los músculos son órganos endocrinos, o sea, producen sustancias. Y dentro de esas sustancias produce una sustancia AMPK4, se llama, que recoge la glucosa circulante sanguínea y la entra al músculo. Por esa razón, es tan recomendado que los diabéticos hagan ejercicio, porque cuando hacen ejercicio, el nivel de glucosa en la sangre se reduce porque esta sustancia que producen los músculos durante el ejercicio a una buena intensidad, eso produce que reduzca su nivel de glucosa sanguínea. Entonces hay menos necesidad de uso de medicamentos para controlar la diabetes. Una de las primeras indicaciones de un paciente prediabético o diabético es hacer ejercicio. Por esta razón, es decir, y no tan solo en eso, el ejercicio también produce sustancias que benefician el cerebro, reducen el estrés, están las endorfinas que son sustancias que te hacen sentir bien, y así hay muchas sustancias, neuroquinas se llaman, que los músculos producen cuando están en actividad y benefician al organismo. Bueno, ok. Yo creo que con esta identificación, con este excelente diagnóstico que usted ha hecho, me ha llamado la atención la trampa de la pobreza con la diabetes y el AMP4. ¿Qué es eso? Repítamelo otra vez, que ¿sabes que yo soy de Baní y no entendí bien? A-M-P-K-4. Mi papá de Baní también. Sí, A-M-P-K-4. Perdóneme, pero repítame otra vez. Es un modulador que se produce en el músculo cuando se somete el músculo a actividad. Entonces, él sale, ¿verdad? Encuentra la glucosa en el torrente sanguíneo, la atrapa y la entra al músculo, lo que significa que circula menos por el torrente sanguíneo, y el principal daño que se produce en la diabetes es cuando la glucosa invade el torrente sanguíneo en grandes proporciones, entonces afecta la mayoría de los órganos. Bien, entonces, usted ha identificado dos problemas que tenemos los seres humanos en términos generales, chino, vamos a decir, asiáticos, latinos, americanos, europeas, globales, que son, entre tantas enfermedades, que son la obesidad y la diabetes. Ahora, una de ellas se puede corregir con ejercicios, otra con nutrición. Vamos a concentrarnos en el ejercicio. ¿Qué motiva a la gente a hacer ejercicio entonces? Entonces, o más bien, ¿qué tipo de ejercicio debe hacer la persona para evitar caer en estas enfermedades de obesidad? Yo quisiera que el director ahora me acompañara con unas gráficas de diferentes tipos de ejercicios. Vamos a verlo y después el doctor va a las anteriores directores. Hay mucha gente caminando y eso, porque aquí hay mucho invento. Hacer ejercicio no es salir a lo loco así. Eso es lo que va a explicar el doctor y coger unos hierros y eso. Póngame diferentes imágenes que usted tiene aquí, director, de ejercicio, para yo preguntar sobre eso. Porque hay gente que comienza a hacer y eso tiene sus bemoles, eso tiene sus dificultades. Ese tipo de cosas, toda esa, director, váyamela pasando aquí. Usted me las pone frente a mí y yo quiero que los televidentes la vean. Y sobre todo Teo, que le gusta ser atleta y camina a las seis de la mañana, de cinco a seis y a las seis y media se da una jartura de plátano con huevo. Cosa que yo no entiendo. Pero vamos a ver, director, póngamela aquí en pantalla, director. No sea así conmigo, que yo le estoy pidiendo, director, estamos en vivo. Exacto. Miren, váyanme pasando otras, que yo quiero que el doctor me explique eso. Guau, qué hembra. Perdón, se me zafó. Qué bonita, excúlsenme. Miren otras imágenes ahí de ejercicio. Otra señora en un parque haciendo ejercicio. Otra corriendo. Otra levantando en el gimnasio. Etcétera, etcétera. Hábleme de esto, doctor. Vamos a ver. Irónicamente, lo que motiva a las personas a hacer ejercicio, han hecho muchos estudios. No es la salud, es cómo se ven. Es la apariencia física. Es la principal motivación para hacer ejercicio. Por ejemplo, esta que está aquí, póngame esta. Usted tiene razón. Mire, esa que está ahí, se parece a Jennifer López, no lo es, pero esa lo que le gusta es que se vea bien, que le digan una mami. No, no, o sea, las personas. Esa lo está haciendo como para verse bien, ¿verdad? Exactamente. No, porque puede ser por salud también, pero la principal motivación. No, no creo, doctor. No creo que esa esté por salud, no esa está en su asunto. Digo, y eso no está mal, ¿eh? No, eso está bien. Entonces, la principal motivación es como uno se ve. Como uno se ve. Sí, porque uno quiere verse bien. Pero eso no es malo. No, eso es bueno. Ok. Y es una motivación. Y los que andan en bicicleta es válido, y los que usan en gimnasio, todo eso. Hay otros factores también que estimulan a las personas a hacer ejercicio, pero la principal motivación es verse bien, es sentirse bien y verse bien. Y cuando las personas hacen ejercicio y ven que su cuerpo se va transformando, que se parece más a un modelo establecido por la sociedad contemporánea que las personas que tienen buena musculatura, o sea, tienen una mejor apariencia, entonces hay un estímulo para hacer ejercicio. El gran problema del ejercicio se llama la adherencia. Es que las personas continúen haciéndolo durante mucho tiempo, porque las personas después de un tiempo nos cansamos de hacer ejercicio. Por eso se recomienda variar el tipo de ejercicio que la persona hace, porque en la variación del ejercicio que la persona hace, encuentra motivación, nuevas motivaciones, y puede perdurar más tiempo haciendo ejercicio. Entonces, ¿es importante que las personas no hagan siempre el mismo ejercicio? Es lo recomendable. No es tan fácil, porque las personas tienen grupos para hacer ejercicio y hacen el mismo ejercicio. A veces hay una determinada edad en que tú no tienes la facilidad para hacer otras actividades, o no tienes la facilidad de poder nadar, ir al gimnasio, ir a hacer esto, montar bicicleta, porque ya requieren implementos especiales. Pero es lo recomendable, que las personas hagan diferentes tipos de ejercicio, porque no todos son tan completos. Algunos te fortalecen una parte del organismo, otros te fortalecen otras partes del organismo. Pero es preferible, en la medida de las posibilidades, realizar diferentes tipos de actividades que produzcan. Entonces, son dos conceptos que quiero desarrollar con usted. El primero es que la gente tiene que hacer variedad de ejercicio. Es lo preferible. Y el otro que no debe pasarse de los ejercicios. ¿Cuándo uno se pasa de los ejercicios? Lo recomendable, me hace mucho una pregunta, ¿qué es preferible? ¿Trabajar en el gimnasio, ir a un gimnasio o caminar afuera? Yo prefiero que las personas vayan al gimnasio. ¿Por qué? Porque tienen, generalmente en los gimnasios, tú tienes a alguien que tiene conocimiento y te va orientando. Y el ejercicio tiene una particularidad. El ejercicio para hacer efecto tiene que ser progresivo. Si tú caminas la misma distancia, todos los días, a la misma intensidad, llega un punto en que el ejercicio no produce beneficios. Por eso hay personas que caminan todos los días y mantienen su mismo estado físico. No aumenta su resistencia, no baja de peso, mantiene la misma barriga. Porque el ejercicio tiene una característica que tiene que ser progresivo para ser efectivo. Y eso lo aprendemos. Los que hemos sido atletas, entrenadores, entendemos eso. Por eso es que hay que ir progresivamente. Entonces, cuando tú lo haces solo, tienes que tener conocimiento de esa parte para poder progresar en el ejercicio. Pero cuando tú vas a un gimnasio... Pero, perdón, doctor, usted acaba de decir algo que vale también para las comidas. Cuando usted, creyendo que se la está comiendo y come siempre lo mismo, un poquito, llega un momento en que usted sigue con el mismo peso, porque si sigue con el mismo ritmo, el organismo se adapta y no cambia. Entonces, hay que ir variando. Exactamente. Entonces, yo generalmente digo que prefiero que una persona vaya a un gimnasio, porque ahí lo orientan y el entrenador que está ahí o la persona que lo orienta, lo que quiere es que usted aumente su capacidad a través de la progresión del ejercicio. O si va a hacer ejercicio en bicicleta o si lo va a hacer usted, los grupos de bicicleta también lo entienden. Una vez se van a Boca Chica, pero otras se van a Santiago. O sea, van variando porque el ejercicio tiene que ser progresivo. No debe hacerse siempre lo mismo. No, es imposible. Y que usted se la está comiendo. Yo camino todos los días cinco kilómetros. Es un disparate. No, no es un disparate, pero no es una forma científica de lograr beneficios por el ejercicio. No, no lo hablan así, no cambian. No, no. Doctor, una niña, una hija de nosotros que vamos con los niños y los ejercicios, patinaje, por ejemplo, atleta de patinaje, una niña, ¿cómo logra sus ejercicios? ¿Cómo el ejercicio en los niños, en los jóvenes, en los adultos, es igual? Sí, es igual. Y yo sobre los niños te voy a recomendar una cosa. Lo primero que hay que hacer con un niño es enseñarlo a nadar. ¿Enseñarlo? A nadar. ¿Por qué? Porque la natación es un factor importante en la vida de una persona porque puede salvarle la vida. Y esta imagen que me tiene el director no es buena, doctor. Esa imagen tan espectacular. No, usted la va a ver ahí, el director, esa. Esa no es buena. Claro. Ahí los niños se ven que se están divirtiendo. Y haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. ¿Ese es bueno? Buenísimo. Ah, pero yo no sabía esto. Entonces, el niño lo mejor es nadar. No, no. En las etapas de crecimiento del niño, lo primero es enseñarlo a nadar. Ah, pero voy a tener algún otro televidente que me dice, ah, pero yo no tengo piscina. No, llévelo al Centro Olímpico. ¿Y en el Centro Olímpico? Lo enseñan a nadar. Y después que su hijo sabe nadar. ¿A qué edad deben ir? En otras ciudades o en otros países, a partir de seis meses. Aquí creo que hay escuelas. ¿A partir de cuánto? Sí, de seis meses. ¿Meter un niño con seis meses en el agua? Sí. Creo que aquí lo aceptan de tres meses. ¿Seis meses? Ah, bueno. No, no, no. Aquí lo aceptan de tres años. De tres años, sí. ¿Y es la natación uno de los ejercicios más completos? Sí, es un ejercicio fundamental, pero no tan solo porque es el ejercicio, sino porque tú le estás proporcionando una habilidad en donde ya tú vas a descansar cuando vayas a la playa, cuando vayas a una piscina. Y además es una habilidad importantísima en la vida de una persona. O sea, aprender a nadar cuando tú eres joven o eres un niño, ya más nunca se te olvida. Y ya desarrollaste una habilidad que te va a permitir a ti participar en muchísimas actividades. Y a los padres le va a significar una paz cuando vayan a la playa, cuando vayan a una piscina. Entonces, lo primero que yo haría sería enseñarlo a nadar. Pero entonces en los niños se da un problema que se da en los adultos, que usted lo trata. Cuando a un niño le gusta una piscina o a una playa no le gusta que lo saquen. ¿Eso le hace daño mucho tiempo? No, no, no. ¿Al niño no? No le hace daño. Entonces, el niño es bueno piscina, que aprenda a nadar. Y después lo enseño a montar bicicleta. Doctor, pero usted habla de ejercicio de rico. De rico, pero en Baní yo aprendí a montar bicicleta en la Revolución. Y daban la vuelta a un chele y me enseñó un señor, a mí y a mi hermano. O sea, pero hay que aprender a montar bicicleta. Entonces, bicicleta, nadar. Natación y caminar. Si el niño, ¿qué ventaja tiene para un niño esos tres elementos? Ninguno de esos dos elementos fundamentales, ni la natación ni la bicicleta, están en el programa de educación física. Todo lo otro el niño lo hace en el programa escolar. Ya el niño entra escolarizado ya de tres años, de dos años. Ninguna escuela, ¿ninguna es el país que tenga una piscina? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay. ¿Cuál es? ¿A dónde hay una piscina? ¿En una escuela pública? Ninguna. Ah, no, pública no. Ah, no, en colegios sí, hay colegios que tienen, sí. Pero cuenta un dineral. En Estados Unidos no, en Estados Unidos eso es un ABC. Y el deporte hay que, a los niños hay que presentarles diversidad de deporte para que ellos escojan en cuál van a estar. Porque el deporte tiene que ser una diversión para el niño y poder desarrollarse. Entonces, vamos a los jóvenes. Ya usted puso esas tres recomendaciones para los niños, a los jóvenes, ¿qué les recomienda? Es un programa deportivo que él quiera, que a él le guste, el deporte que a él le guste. Si le gusta el voleibol, en la escuela de voleibol. Si le gusta el baloncesto, en la escuela de baloncesto. Si le gusta el fútbol, en un... ¿Y si le gusta el boxeo? En la escuela de Jorgito Bauger. Si le gusta el boxeo, también hay. Aquí hay escuela de boxeo. ¿Y a usted le gustaría a un hijo suyo meterlo en boxeo, que le den golpe? A una hija para que se defienda. ¿A una hija? Claro, es importante. ¿Cómo va a ser, doctor? Sí, 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 sí. Lo primero que yo haría es con una hija pequeña enseñar a boxear. O con María Dimitrova en karate, o con Camacho en taekwondo. ¿Tiene sentido eso? Ah, sí, tiene sentido. Tiene sentido, claro. Tiene sentido, no tiene mucho sentido. Claro. Por un asunto de defensa. Defensa, disciplina, forma física. ¿Cuánto... una pregunta. Esas artes marciales, esos deportes de combate, sobre todo las artes marciales, ¿cuánto enseñan en disciplina a los jóvenes? Enseñan todo, porque el principio de las artes marciales es la disciplina. No son los movimientos, ni las patadas, ni los golpes con la mano. Es la disciplina. Están erigidas sobre ese principio fundamental, que es la disciplina. Usted ha dicho un buen concepto, usted ha dicho que dejate a los niños el deporte que les gusta, porque hay padres que quieren que jueguen pelota para la firma. Hacemos una proyección de lo que nosotros queremos y... Pero a los niños les gusta también, o sea, porque el béisbol... Vamos a ver estas imágenes, director, de esos jóvenes ahí. Eso es en artes marciales, ¿no?, de diferentes modalidades. Qué interesante, sí, muy interesante. TACUANDO. Pero bueno, evidentemente que esto es cata en TACUANDO. Entonces, esos son los jóvenes, y dejar que hacer. Entonces, los adultos, 30 años, 40 años, ¿qué tipo de ejercicio? Un ejercicio que produzca un gran gasto energético. O sea... Consumir energía. Cualquier ejercicio que produzca un gran gasto energético. ¿Cómo cuáles? Correr, nadar en grande distancia, bicicleta ya... A grande distancia, caminatas largas, o bolivol, baloncesto. Ya son los deportes, porque se le da de desarrollo del deporte. Y eso lo necesita el organismo. Doctor, es... El desarrollo muscular es fruto de la intensidad del entrenamiento. ¿Y por qué usted no incluye el baile, doctor? También. ¿El baile es bueno? También. La salsa, bailar salsa y merengue dicen que es bueno. Enseñarlo a nadar, montar bicicleta, inscribirlo en una escuela de salsa y merengue. Que antes nosotros no lo hacíamos. Lo aprendíamos en la casa, pero ya hay que inscribirlo. Esas son tres cosas fundamentales. Sí, los muchachos nuestros deben saber salsa y merengue y bachata. ¿Usted sabe bailar, camarógrafo, salsa? No sabe. Yo voy a hablar aquí con el dueño de esto. Porque pongo con los herederos. Porque le dé clase. Que ustedes deben saber, porque es un mal ejemplo. ¿Usted no sabe bailar merengue? Tampoco. ¿Y de dónde usted? De San Romón. Dígueme aquí. De San Francisco Macorí. Oye, es un muchacho joven de San Francisco Macorí y no sabe bailar merengue. Pero yo creo que usted está relajando. Pero bien. Entonces, es bueno que sepan bailar merengue. Es una forma de que hagan hacer ejercicio. Y tiene interacción social. Doctor, entonces, los mayores de 50 años en adelante. 50 años ya es una edad promedio. Hay sociedades en donde el promedio de la edad de la población está cerca, entre 40 y 50 años. Entonces, 50 años, si usted no tiene ninguna patología de gran magnitud o catastrófica, puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Y además, ya se supone que en los próximos años, una persona de 50 años tiene que tener una historia en el deporte. Porque el deporte, o en la actividad física. ¿Por qué es que el deporte viene incluido en la escolarización del individuo? Entonces, ya usted viene con una tradición de hacer actividad física. Sabe nadar. Sabe montar bicicleta. Ya ha participado en un deporte de conjunto. Y ya usted define en qué actividad va a continuar. Llegamos, entonces, a la edad ya de la tercera y cuarta edad. Más de 60 y más de 80 años. Entre 60 y 80 años, ¿hay que hacer ejercicio? Hacer ejercicio es sumamente importante. ¿Qué tipo de ejercicios? En primer lugar, estiramientos. Estiramientos. Sí, estiramientos. En segundo lugar, aumento de masa muscular. Para evitar la pérdida de masa muscular que se presenta fruto de la edad y de la reducción de la testosterona sanguínea que reduce con la edad. Entonces, hay que hacer ejercicio de resistencia muscular, que no tan solo espesa, ya vienen otras modalidades, vienen bandas, vienen los implementos que están en los parques, todo eso. Y, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares se asientan después de los 40 años, principalmente 35, 40 años en adelante. Entonces, también los ejercicios aeróbicos, la caminata, el trotar, la bicicleta cumple un rol fundamental. Pero, en esta etapa de la vida, es fundamental que los ejercicios sean seguros. ¿Cómo es seguro? O sea, que no tengan muchos riesgos. Los ejercicios que no tengan muchos riesgos, por ejemplo, a los 50 años patinar es un riesgo. Ah, no, el que con 50 años se pone a patinar, se va de cabeza. Exacto, porque una fractura. Es una fractura, muchachos, es una frecura. Y más patina en nieve. Si usted no sabe de eso, no coja, di que para que lo vean y tú haces una foto. No, en Aspen, di que, porque usted tiene dinero a patinar si usted no sabe de eso. Deje esa ridiculez. Póngase a nadar. Dice que patinando después de viejo. Y hoy hay muchas modalidades de ejercicio. Escúseme lo que lo hacen, pero... Hoy hay muchas modalidades de ejercicio, principalmente en los recintos cerrados, en gimnasios. Ya no son tan solo mucha maquinaria, ya están los ejercicios, el crossfit. Hay muchas modalidades de ejercicio que no necesitan muchos implementos, pero que son intensos. Y también hay muchas modalidades de ejercicio, las caminatas largas, los que suben montaña. Esos son ejercicios sumamente intensos. Doctor, ¿jugar ajedrez, ese es un ejercicio? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tú pones en actividad un órgano que nos hace falta a la mayoría de los humanos, que es pensar. Hay que pensar en la vida. ¿Y parche chino? Sí, yo jugué mucho parche chino también, y damas jugué. Y damas. Y no me ha hecho daño, al contrario. ¿Y dicen que el domino es un buen juego también? Yo no juego mucho domino. No. No, pero jugué mucho al topado, trúcamelo. ¿Y eso es bueno? Sí. Esa actividad física, actividad física, el pañuelo. Esos son juegos que estaban basados en actividad física. Tenemos llamada. Ah, una pausa. Yo no quiero hacer pausa. Está interesante. Vamos a sacrificar los anunciantes. Espérate, voy ahora, pero gracias por avisármelo. Póngame los teléfonos también para los televidentes que puedan preguntar, que no solamente sea yo, parezco un come solo preguntando. Y eso solamente estamos hablando de personas sanas, pero el ejercicio compra una función importante en las patologías. En los enfermos. En los enfermos. Así no hablamos de obesidad, diabetes, así hablamos de cáncer, así hablamos de enfermedades cardiovasculares, así hablamos de COVID, así hablamos de enfermedades pulmonares, así hablamos de altrosis, de enfermedades óseas, enfermedades renales. Hasta el Alzheimer lo están combatiendo con ejercicio y con música. Sí. Y con nado. Sí, sí, sí. Doctor, ¿y más de 80 años? Actividad física plena, pero que incluya el estiramiento muscular, el aumento de la masa muscular. Y si la persona no tiene ningún impedimento físico, puede caminar, puede trotar, puede nadar y gastar energía y mantenerse en forma. La hora mejor de hacer ejercicio en el día, ¿cuál es? Hay diferentes preferencias. Hay personas que hacen el ejercicio temprano y hay personas que hacen ejercicio en la noche. Yo, por ejemplo, no puedo hacer mucho ejercicio en la noche porque me quedo excitado durante una gran parte y el sueño se me bloquea. Entonces yo prefiero hacerlo temprano. Y cada persona tiene lo que se llama su timing o su bioregulación respecto al ejercicio, que depende mucho de su metabolismo. Y del tiempo, y del trabajo. Y del trabajo. Hacer ejercicio a las 12 del día en el tetero del sol, ¿ayuda o desayuda? Yo tenía un profesor en Murcia, el doctor Villegas, un hombre brillante. Era un hombre brillante. Que al mediodía, en los primeros tiempos, yo estuve en un laboratorio de nutrición. Él dirigía un laboratorio de nutrición en la Universidad de Murcia. Y él, entre 12 y 1, yo dejaba de verlo. Y como en los primeros 15 días, a mí no me parecía extraño. Y yo un día le pregunto a otro médico que estaba haciendo una pasantía conmigo. ¿Y dónde está el doctor Villegas a esta hora? Me dice, ven a verlo y me lleva. A esa hora, él corría 9 kilómetros en la pista de atletismo. Anda. A esa hora. Entonces, regresaba, se bebió un jugo, comía una fruta y seguía trabajando. Saludos, buenas tardes. Comparto con ustedes la oportunidad de hacerle pregunta al doctor Milton Pinedo. Aló, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas, Luisín y el doctor. Yo soy una fiel oyente. Yo tengo 73 años. Tengo astrosis en ambas rodillas. Y yo camino muy poco. Pero cuando yo hago un merengue, una sax, una bachata, mire, yo la bailo pedacito. Me siento, voy, me paro, voy, me siento, voy, me paro. Y necesito estar en una silla andador para caminar. Y cuando suelto la silla que baila, la gente me dice que yo me hago. Pero que me encanta el baile. ¿Qué yo hago? Óigame. Yo le digo a mis hijos que cuando yo esté mal y me pongan una música, yo no pico un ojo, que es verdad que me estoy muriendo. Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde nos llama usted? De San Cristóbal. Muchas gracias. La siguiente llamada tengo ahí en el fondo. Buenas tardes, a su orden. Buenas. Dale. Dígame. Sí, yo quiero hablar, por favor. Hable. Buenas. Adelante. Yo tengo una abuela aquí de los 85 años. Y ya ve que usted le recomienda a usted para que se mantenga. ¿Una qué usted tiene? Una abuela. Ah, una abuela. ¿Y dónde usted vive, señor? Santo Domingo. Bien, una abuela de 85 años. Otra llamada ahí que está ahí abajo. Saludos, buenas tardes. Dígame, consulta gratis con el doctor Pinedo. No cuesta un centavo. Buenas tardes. A su orden. Yo quisiera opinar, por favor. Opine. Sí, bueno, buenas tardes. Quiero un saludo para ellos dos. Pero quisiera la opinión del doctor sobre un sector de la sociedad que en medicina pareciera no tener de oriente. ¿Cómo se explica, doctor, que con relación a la medicina chatarra que se vende por televisión, los sectores del pueblo indefensos y más vulnerables viven a merced de estos mercaderes de la salud cuando en su desesperación y en busca de cura caen los brazos de estos insulvadores? Es que los gobiernos no tienen la capacidad para, por lo menos, en campaña, orientar al pueblo en el consumo de estos remedios, que poco a poco van alterando la química del cerebro, creando adicciones y los... El remedio es peor que la enfermedad. Por último, por ejemplo, solo para la próstata, se conocen cientos de falsos remedios, menjunje y marifinga, que se anuncian por... Donde jamás sabemos escuchar a alguien que se ha curado. Y donde como estrategia de mercadeo, vemos personajes famosos, me entiendo, que mejoraron o que se han curado. Gracias. Gracias. La otra llamada, y qué interesante, muy amplia. Sí. Me gustó, no me dijo de dónde era, pero esta llamada, saludos. Esa se cayó la otra ahí. Saludos. A su orden. Saludos. Dígame, ¿de dónde nos llama? Desde Moca. Moca, Mocana. Guárdeme galleta cuando yo vaya por allá. Dígame. Mi hijo tiene cuatro años de edad y es muy delgadito. Mi hijo tiene cuatro años, es muy delgado. Y me gustaría saber qué tipo de ejercicio yo puedo hacer con él. Muchas gracias. Muy bien. Hay otra más. Tengo muchas. Vamos a ver si el doctor su memoria se acuerda de todo esto. Saludo. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Felicitarte. Sí, buenas. Quiero felicitarte a ti por ese programa que cada día es tan, con, tan... Pero quiero preguntarle al doctor, yo sucio de taquicardia. ¿Qué ejercicio es más propósito? Muy bien. Excelente pregunta. Doctor, yo no estoy anotando. Yo imagino que usted se va a acordar la última hora y ahorita hacemos más. Buenas tardes. Saludos. 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 Dígamelo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hijo de un señor ahora mismo, que me gustaría saber quién fue, porque no le dije de dónde llamó. Yo soy la persona que a ver de las medicinas que atarra a Eduardo de Satinaya, Nueva York. Gracias. Ah, de Nueva York. Sí, ustedes sufren mucho eso. Gracias, Eduardo. La otra llamada. Muy bien. Adelante. Hola, Eduardo. ¿No te has llamado? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Dígame. ¿Aló? Sí, aló. ¿Aló? Sí. Aló, dígame. Aló. Dígame. Sí, aló. Ah, adelante, dígame. Luis, sí. Sí. ¿Has hablado del ping-pong? ¿Del tifón? Del ping-pong. No, no te oí, ¿cómo es? Que no han hablado del ping-pong. ¿Del ping-pong? Tení de mesa. El ping-pong. Ah, que si el ping-pong es bueno. Sí. Claro. Ay, ¿de dónde tú nos llamas? ¿Tú eres de la asociación? No, yo soy de la romana. Ah, ok. ¿Y tú juegas ping-pong? Sí, desde pequeño. Ay, ¿tú quieres saber si eso es útil? No, ese es uno de los mejores deportes que me ha hecho útil. Sí, es verdad. Pero dilo tú mismo, incentiva a la gente porque... Se mueve el esqueleto. Pero dígalo, ¿y en qué beneficio tiene jugar ping-pong? Dígalo. No, imagínate, yo desde pequeño siempre he mantenido ese deporte. Lo que pasa es que ya cuando uno llega a una edad como que se va retirando. Ah, bien, muchas gracias. Vamos a contestar. Doctor, comienza a contestar ahí. Yo ni me acuerdo, pero me agrada que ustedes participen así de las llamadas. Vamos a ver, doctor. Bueno, si el... Me gustó la de taquicardia. Ahora vamos para allá. Si el ping-pong es bueno, claro que sí. El ping-pong, el badminton, son deportes, el tenis, son deportes de una gran capacidad aeróbica y son buenísimos porque además desarrollan la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Son deportes de mucha actividad y requieren también una buena visión ocular para poderse desarrollar en él. Son buenísimos. E incluso, esos son deportes que debemos promocionar en espacios cerrados. Muy bien. Y son deportes muy buenos. ¿A que sufre de taquicardia? La señora de taquicardia, se dice que tiene taquicardia, es un diagnóstico cardiovascular. Se supone que fue a un cardiólogo. Y antes de ella someterse a cualquier programa de ejercicio, tiene que consultar con su cardiólogo. Pero la taquicardia significa que el corazón late a una frecuencia más rápida de lo normal. Entonces, los ejercicios tienen la propiedad de aumentar la frecuencia cardíaca para poder impulsar la sangre que llegue a todo el organismo y regrese. En este caso, ella puede hacer ejercicio, pero de intensidad baja y comenzar con relajación. O sea, con bajar, porque la taquicardia, además de defectos congénitos, de aspectos propios del corazón, puede estar relacionada también con factores de ansiedad. Entonces, lo recomendable es que primero consulte con su cardiólogo. En segundo lugar, hacer ejercicio de baja intensidad, bicicleta, puede caminar y siempre incluir al inicio y al final relajación. ¿La mocana que tiene un niño de cuatro años, qué hace? Un niño de cuatro años, sano, delgado, que no tiene ningún problema, puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Pero principalmente, en esa edad es fundamental una buena nutrición y que desarrolle una buena masa muscular con ejercicios aeróbicos. O sea, que le permitan al niño, ya sea fútbol, voleibol, baloncesto, las artes marciales. Pero un niño de cuatro años no tiene ningún impedimento para realizar. ¿No tiene limitación? Ninguna limitación, a menos que tenga alguna patología. Ella no refirió ninguna patología del niño, sino que era delgado, pero a medida que van creciendo, uno va aumentando también la masa muscular. La joven, la dama que baila y que se... Baila y le gusta. ¿Y qué usted le dice a ella? Recomendarle a un terapista que le guste bailar y así, después que termine de hacer la terapia, baila su merengue y su salsa. Esa es la mejor. Esa es la que más me encantó. Y ella dice que está sentada, pero oye un merengue y se pone a bailar. Claro, entonces con una terapia, después que termine el terapista, entonces se compromete a bailar su pieza con ella. Y está en lo mejor, porque la artrosis necesita el calor y necesita también la masoterapia para mejorar la activación articular. La interesante pregunta que vino de Estados Unidos relacionada con la comida chatarra y una serie de gente que cogen la televisión y comienzan a recomendar productos y productos sin ninguna categoría científica. Bueno, es un problema mundial. Es un problema mundial porque la búsqueda de la salud es uno de los grandes deseos de las personas y además cuando lo pierden. Entonces los dueños del mundo son las farmacéuticas. Las farmacéuticas y las compañías que venden comida. Y la comida enlatada es un problema. La comida chatarra es un problema tan grande que ha impulsado a los gobiernos a poner restricciones. Restricciones en cuanto al contenido de azúcar en los jugos, restricciones en cuanto al contenido de grasa en los alimentos que se expanden. O sea que es un problema de verdad importante en las sociedades modernas. No sé si me quedó otra. Ahí respondimos la mayoría. Si se me quedó, me vuelvan y me llaman, pero se respondieron la mayoría. Muy complacido. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver aquí. ¿Hay otra llamada? Bueno, una más. Saludos, buenas tardes. Una más. Saludos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver aquí. ¿Hay otra llamada? Adelante. Ya se cayó. Muy bien. Vamos a la pausa. Miren, qué complacido estoy con el doctor Pinedo. Doctor, pero usted fue atleta y quiero presentarlo con mucho orgullo y satisfacción. Y atleta selección nacional. Explíquele su currículum a pedido mío. Yo sé que usted no lo hace. ¿Usted fue? Dígalo. Yo en mis años juveniles jugué mucho ajedrez y ping-pong. Y después en mi colegio, un profesor, Fausto Severino, entrañable amigo, me enseñó a jugar voleibol. Y de ahí pasé. Esa era la época del 1972, ya entrando al 74. Yo era muy joven, 17 años, y de ahí pasé a la preselección nacional que se estaba formando. Trajeron un entrenador polaco y entonces ahí inició ese grupo. De ahí jugué voleibol desde el 72 hasta el año 1982 y me retiré en los centroamericanos de Cuba. Con la selección nacional. Con la selección nacional. Usted jugó con el equipo nacional de voleibol masculino de República Dominicana. Sí, ganamos medallas de bronce en el 74. Aquí en República Dominicana. O sea que usted es un medallista. Medallista. Le dieron una casa en esa época. Está bien eso. Miren, para que ustedes vean. Después fui entrenador, muchos años de voleibol también. Pero tiene un elemento adicional que lo presento con mucho orgullo. Usted tiene producciones de libros. Sí. ¿Cuántos libros usted ha escrito, doctor? He hecho cuatro libros. ¿Cómo se llaman los libros? Hay uno sobre el ejercicio en enfermedades terapéuticas. Hay uno que son temas de medicina del deporte. Hice un manual para un laboratorio morfo funcional. Y este sobre dopaje que es mi última obra. Que tú fuiste el que lo presentaste. El dopaje en el deporte. O sea que tenemos hoy de invitado a una persona que tiene como una cara de yo no fui. Ahí atleta selección nacional. Tiene una producción literaria. Médico en ejercicio. Presidente de una federación medicina. Tiene cargos internacionales y es dominicano. ¿Qué le parece? Y está en el poder de la tarde. Regresamos en breve con él. Más preguntas para consultas gratis con el doctor Milton Pinedo. Regresamos. 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 Bien, estamos de regreso con el doctor Milton Pinedo, está haciendo una serie de indicaciones sobre el tema de la salud, ubicada, relacionada con los ejercicios y la nutrición, buscando tocar a los que estamos afectados de obesidad o de diabetes, pero en grado sumo evitar consecuencias mayores. Disponemos de los teléfonos para que ustedes puedan tener participación. Ha habido un caudal de informaciones que él ha dado sobre recomendaciones en cada una de las etapas de la vida del individuo. Ustedes han hecho preguntas, esto se queda en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver. Pero sería bueno, doctor, saber en esta etapa ya del programa, ¿no?, lo que nos queda, una media hora, ¿qué nuevo viene?, ¿qué cosas tenemos?, ¿cómo enfrentar el futuro en estos temas que has relacionado?, ¿qué se le depara al deporte?, ¿pero qué modalidad hay?, ¿qué cosas nuevas tenemos? Yo desde hace mucho tiempo vengo leyendo sobre los avances futuros de la medicina y me he encontrado con cosas sumamente interesantes. Con decirte, por ejemplo, las grandes compañías norteamericanas como Amazon, Google, están invirtiendo en tecnología de salud, en investigaciones de salud, con dos propósitos. El primero es mejorar el hombre sano y, en segundo, la longevidad, o sea, aumentar el tiempo de vida, y hay grandes proyectos sobre eso. Y en todos esos proyectos, el ejercicio es una parte fundamental, la nutrición también, pero el desarrollo de la medicina lo que depara es una serie de asuntos importantes para el deporte. Y te lo voy a plantear. Un caso simple para que vayamos ubicándonos. Ahora nosotros tenemos la pandemia del COVID, tenemos las vacunas. ¿Y qué sucedería si hubiera una tecnología para cuando nazcan los niños ya sean inmunes al COVID? Ese es el futuro. Es muy diferente. Entonces... Muy interesante eso. Filosófico, científico, pero ¿qué sucedería a eso? Y además, ese es el desarrollo de la tecnología. Es fortalecer el sistema inmune de las personas para evitar que determinadas enfermedades le agobien durante el trayecto y reduzcan su perspectiva de vida. Y el ejercicio y el deporte pueden tener un efecto importante en eso. Imagínate con el reemplazo de las articulaciones. Una persona que tiene una lesión importante en la rodilla va a llegar a una época reciente, dentro de unos años, en que se sustituye el patrón de las rodillas. Esa rodilla, en la tecnología que tendremos, puede ser más eficiente para el rendimiento deportivo o para la vida diaria que la misma rodilla que nosotros tenemos. Eso trae un reto importante al deporte. Porque eso sería dopaje. ¿Cómo vamos a controlar eso? Porque ya va a haber reemplazo de órganos y reemplazo de articulaciones. Por ejemplo, lesiones importantes como estrés de tibia, una fractura. Ya se podrá en un futuro hacer, por ejemplo, una tibia de titanio, que es más resistente. Y lo vimos con pictorios. O sea, que desarrollaba una velocidad tremenda, sin pierna, pero con dos piernas prácticamente hechas con titanio. Entonces, el futuro crea una serie de retos para el ejercicio y para el deporte que son muy interesantes. Porque o competirán en la misma categoría de los humanos normales que no están modificados. O se crearán categorías para personas que son normales, pero tienen algunas partes implantadas en su organismo. ¿Qué novedad más interesante, bro? Un cambio radical hacia el futuro. Y vienen en camino. Cosas que van a... La gente va a disponer que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y además, imagínate, un corazón más resistente, unos pulmones que pueden tener una producción de sustancias como la eritropoyetina. O sea, desde que tú naces te hacen una producción mayor. Entonces, esa persona tiene mayor producción de glóbulos rojos y por ende tiene mayor resistencia aeróbica. O unos músculos que se desarrollan de una manera más rápida. Aprovecho la ocasión para cambiar e irme al tema de los esteroides. El uso de sustancias para aumentar el rendimiento, para el perfón del cuerpo, para verse con cuadritos, para verse con musculaturas, para verse más buen mozo. Pero eso tiene sus efectos. Hágame un resumen de qué ventaja y desventaja tiene el uso de esteroides y cuáles son los más comunes. Y si eso es una droga. Es una sustancia. Porque drogas son todas las sustancias que se emplean en medicina. No es una droga social, sino... La medicina es una droga. Por eso le dicen droguerías en su origen. Exactamente. A las farmacias. A las farmacias. La droguería tal, eso cambió después. El deporte tiene una facultad interesante porque ha enseñado, ha mostrado a la humanidad muchas cosas. Yo digo que el deporte enseñó a la humanidad a planificar. No existe ninguna actividad en donde 4, 5, 6, 10 años antes las personas se dediquen a organizar algo. Yo te puedo decir, los juegos de Brice Main son en el 32. Están trabajando ya. ¿Cuánto falta? 12 años antes. Entonces, el deporte creó la cultura de planificación en las sociedades. Y asimismo, el deporte ha creado con mucho tiempo la cultura de juego limpio y transparencia. Lo creó en el deporte y ha trascendido a todas las sociedades del mundo y en diferentes ámbitos. Pero lo inició el deporte. Y el deporte, su principal bandera en el juego limpio es la lucha contra el dopaje. Tiene otras luchas. La lucha contra los juegos ilegales, la lucha contra las apuestas ilegales, la lucha contra el racismo, la lucha contra la discriminación racial, la lucha contra la discriminación contra los transgéneros o contra personas que tienen otra fervencia sexual. Entonces, la lucha contra el dopaje es el punto fundamental del juego limpio y ha marcado una etapa en donde permite que todos compitamos en igualdad de condiciones. Si no existe la lucha contra el dopaje, no hay igualdad de condiciones porque República Dominicana y países pequeños no tuviéramos la oportunidad de ganar una medalla ante los países grandes y desarrollados. Porque el dopaje aumenta el rendimiento. Sí. Desproporcionalmente y aventaja a quien lo puede usar. Entonces, las sustancias se prohíben por tres características que tengan. La primera es porque afectan la salud. La segunda es porque aumentan el rendimiento. Y la tercera es porque afectan lo que se llama el espíritu oímpico. Entonces, hay la lista de sustancias prohibidas. Se elabora cada año. Algunas entras, otras salen. Depende de la investigación de ese momento. Y los esteroides es una de las sustancias que tuvieron en la lista original. Están las sustancias prohibidas. Es una trampa. Es una trampa, exactamente. Porque aumenta el rendimiento en base a, no a lo que tiene tu cuerpo, sino a lo que tú le haces. Artificialmente. Entonces, eso crea. Eso es un engaño. Un engaño. Pero además de eso, afecta la igualdad y quita posibilidad a una persona. Al que está limpio. Al que está limpio. Entonces, en adición a eso, usted ha dicho que ese uso indiscriminado o no de esa sustancia le afecta a la salud. Claro, afecta a la salud. ¿En qué parte de la salud le afecta? Afecta prácticamente, los esteroides son sustancias muy importantes y los esteroides han jugado un papel fundamental en la lucha contra el COVID. Los esteroides tienen un gran poder antiinflamatorio y se usan y también contra las alergias en la lucha contra el COVID. O sea, que no es la sustancia la que es mala. Pero tienen que ser recetados. Exactamente. No son los esteroides que son malos. Es que en el deporte están prohibidos porque producen un aumento de rendimiento y su uso prolongado afecta la salud. Un periódico reporta hoy, y no sé la veracidad o no, de una señora que estaba en coma por COVID, le dieron Viagra y se recuperó. Eso no lo valido, pero imagínese usted, si comenzamos a inventar con eso y a darle Viagra, esto se embromó. Pero la señora se recuperó. Gracias a Dios. Y dicen que fue con Viagra, pero vaya usted a saberlo. Mire, doctor, en los gimnasios hay un uso indiscriminado de sustancias que venden. Explíquenos eso y qué hacer en ese sentido. Aquí hay dos áreas en donde los esteroides se usan indiscriminadamente. En el béisbol y en los gimnasios. Los gimnasios porque los esteroides unidos a los ejercicios para aumentar la masa muscular crean un rendimiento muy bueno. Aumentan la masa muscular de una manera, a un ritmo más rápido que solamente utilizando los ejercicios sin esteroides. Pero van afectando la salud de la persona porque eso se tiene que ser prolongado. Eso no es que tú te tomas o te inyectas una sustancia esteroidal ahora o testosterona y que al otro día vas a tener un aumento de la masa muscular o un aumento del rendimiento deportivo. Si no, eso es a largo plazo. Y así mismo sucede en el béisbol. En el béisbol es una subcultura que hay ya del uso de esteroides y ahora se está usando otra sustancia en los jóvenes que es la hormona del crecimiento. Que es más peligroso en eso. Porque eso lo están utilizando con el apoyo de los padres. Los padres utilizan la hormona del crecimiento para aumentar el peso y la talla de los niños y que puedan ser firmados de una manera temprana. Entonces afecta la salud del niño porque es una sustancia sumamente muy delicada y de un uso controlado como la hormona del crecimiento. Y también se usan los esteroides en el béisbol. Pero tenemos la particularidad de que en el deporte olímpico es muy difícil utilizar esteroides y que no se ha detectado a través de una muestra de un laboratorio acreditado. O sea que República Dominicana por suerte tenemos unos índices muy buenos de que no tenemos muchos casos positivos. Por ejemplo el año pasado que fue un año de mucha actividad tanto Tokio como los Juegos Panamericanos Juveniles se hicieron más de 150 muestras de dopaje y ninguna está positiva. Bueno vamos a ver, les pido, abro los teléfonos para que ustedes puedan llamar y tener cualquier inquietud, cualquier pregunta. Mire doctor, la parte que tiene que ver ya con sustancias inclusive he oído de sustancias que son propias para los caballos que la utilizan para crear rendimiento en los atletas, ¿qué es eso? Hay sustancias veterinarias, vitaminas veterinarias y esteroides veterinarios. Imagínate una dosis para un caballo. Se la da a un ser humano. Bueno, se la aplican a un ser humano. Tienen que producirle daño obligatoriamente. Y han ocurrido muchas muertes con eso. Muertes y además amputaciones de piernas. Claro. Buenas tardes, saludos. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí. Yo quiero hablar, se pregunta al doctor. Doctor, ¿de usted San Pedro, usted? ¿Qué dice? Sí, yo tengo un dolor en el homóplato izquierdo. ¿Aló? Sí, le oigo. Hay abajo, atrás de la espalda. Y ese dolor, tengo dos semanas con ese dolor y no me deja vivir. Un dolor abajo de la espalda que no la deja vivir. En el homóplato. En el homóplato. ¿Qué hacer, doctor? Gracias, señora. Lo primero es irse a chequear con un traumatólogo y luego con un neumólogo, porque es un área vital, tanto para los pulmones y ahora mismo las enfermedades pulmonares son importantes en este momento y están afectadas. Y después que vaya al neumólogo, si está bien su pulmón, entonces debe recurrir a un traumatólogo para ver el patrón óseo y músculo esquelético de esa área. Hay unos dolores ciegos que le dan a la gente en los hombros y el cosita rotador, ¿cómo se llama? Manguito rotador del hombro. Manguito rotador del hombro y dolores ciegos, ¿qué es eso? No, generalmente se afectan. Los hombros son áreas muy afectadas, principalmente porque la mayoría de las personas duerme sobre un hombro. Le aplica todo el peso del cuerpo sobre un hombro y después se afectan ya sea por el ejercicio o por la actividad laboral. O sea, los hombros son sumamente, son afecciones sumamente frecuentes. Saludos, buenas tardes. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, doctor. Yo viste una resonancia magnética que me indicaron un terapeuta y yo sabí con un diagnóstico que tengo aquí en mano, y yo puedo leer a ver si te voy a dar este resultado. Dice aquí. Construcción fiscal formalista, terminal derecha, L5, S1. Dice más abajo, deformamiento circunferencial fiscal, L1, L2, L3, más L4, L2 y L5. Más abajo dice cambio, 1, L5, L5, L5. Y al final, dice. Sulta de interés que choqué del cuerpo a del federal de L3, L5. Previsión. Usted iba bien hasta que dijo qué sé yo qué. ¿De dónde usted nos llama? De la Cava. De la Cava. ¿Qué le decimos doctor? Según lo que él refiere, él tiene una afección en la columna lumbar, el E1, el E5, entonces lo que yo le recomendaría es que fuera donde un médico rehabilitador, porque hoy día no todas las hernias son quirúrgicas. Eso es importante, tenía esa pregunta, ¿qué es un médico de esa o un tratamiento para eso? Un médico rehabilitador que le haga una evaluación y determine si él necesita un proceso que sea quirúrgico o que necesite un proceso de rehabilitación, que en ese caso lo hace el médico rehabilitador y si es un proceso quirúrgico que él necesita ya sería con un neurocirujano. Pero lo primero es tener la orientación en ese sentido, porque se supone que el paciente tiene mucho dolor en ese caso. Muy bien, ¿alguna otra llamada? Buenas tardes, saludos. Saludos. Esa se le cayó, venga la otra. Tengo un par de llamadas más, a su orden. Buenas. Dígame. No suena. Adelante. No suena. No suena. Le estoy oyendo, señora. Donde usted le dio, ahí está bien. Dígame. Ay, me tumbaron la señora. Sí, ella es que quería hablar. Saludos. Buenas tardes. Buenas. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Luisín Mejía. Sí. Oye. He hablado con pueblo. Luisín Mejía. Sí. He hablado con pueblano tuyo. Se habla con pueblo. Luisín Mejía. Eres el retrato de tu madre. Eres un retrato de tu madre. Muchas gracias. Es un honor. Eres el retrato de tu madre. A tu papá, Luisín Mejía, yo fui alumno de tu madre. Ah, bueno, muchas gracias, un grato honor. Vanilejo, siembra hielo, somos buenos allá también. Gracias por tu llamada. Y tu papá, si Vanilejo Puro, tu papá, Luisín Mejía, tu papá trabajaba de Ramón Moreta. Oh, claro, cuando vino de Ocoa, del Naranjal. El admirador tuyo, Julito Peña. Muchas gracias, Julito. Él trabajaba ahí cuando vino de Ocoa, del Naranjal. Muchas gracias. Un gratísimo honor su llamada. La otra llamada. Buenas tardes. Gracias a ese colega, Vanilejo, colega más que todo de mi pueblo natal. Adelante. Saludos. Adelante. ¿Salud? Sí. ¿Salud? Dígame. Le escucho, dígame. De monción. Ajá. ¿Qué usted quería saber, doña? De monción. Ajá. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor. De monción. Hágalá. Yo soy de San José de las Matas, pero vivo en monción. Estoy operada de las varices. Estoy operada de las varices. Pero me gusta y baile. Yo tengo 60 años de casada. ¿De casada? Yo bailo todos los días. Pero 80. Y bailo todos los días. ¿Qué a usted le gusta bailar? Me va a bañar y bailo. ¿Pero qué? ¿Usted le gusta bailar? Yo en la cocina bailo. Encienda que yo oiga merengue, bachata, yo todo lo bailo. Bailar de la jovencita. Mi papá era músico. De todo yo bailo. Mire, ¿cómo usted se llama? Sí, ya se fue la señora. Qué testimonio. Oye, pero es un testimonio grande. Que baila todos los días, está en el baño. Yo la felicito. Usted en monción. Que es de San José de las Matas. Usted no sabe la alegría que nos da a nosotros cuando escuchamos sus llamadas así para compartir. Una última llamada, sí. Dos más. Saludos. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Sí, yo quiero. Buenas tardes. Buenas. Doctor, yo quiero saber. A mí me da muchos gases y me molesta un poco el bajo vientre. Yo boto todos los gases. Yo me siento mucho mejor. Y quiero saber qué puedo hacer para él. ¿Qué es lo que se llama? De los gases. Los gases son originados por varias condiciones a nivel del tracto gastrointestinal. Hay que hacer un análisis desde el punto de vista alimenticio o desde el punto de vista funcional de qué están produciendo esos gases. Y lo indicado es visitar un médico internistas. Y lo indicado es visitar un médico internista y luego un gastroenterólogo para que le pueda hacer un buen diagnóstico y recomendarle un buen tratamiento porque es una patología importante y que además la condiciona a unas situaciones que no son favorables. Desde el punto de vista de salud. Yo les recomiendo visitar un internista que en cualquier hospital grande hay médicos internistas y también hay servicios de gastroenterología. Muy bien. La última llamada para así antes de cerrar. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Entonces no sé si es un problema del embarazo o qué hacer. Visitar su ginecólogo, pero rápido. No es que sea nada grave porque no sabemos la condición que es, pero es importante visitar el ginecólogo para... Son 24 meses, son 24 semanas de embarazo y es una criatura que está en pleno crecimiento y cualquier patología que tenga o algo que le moleste o le impida tener una vida normal, usted debe visitar su ginecólogo. Bueno, con esto terminamos la jornada de hoy, de un martes de salud muy productivo, hablando de la salud, la diabetes, hablando de los ejercicios, la obesidad y sobre todo las características que conlleva para una vida saludable con recomendaciones muy propias que ha hecho en la tarde de hoy. Tarde o noche el doctor Milton Pinedo, a quien le agradecemos, estamos más que complacidos. Y de ustedes con esa participación tan activa a través del teléfono y decirle que el gusto es nuestro cuando ustedes participan y podemos colaborar con todos. Esto es El Poder de la Tarde, vamos a regresar mañana con otro contenido. Gracias por su atención, qué alegría que a ustedes les guste el programa. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!